Nosotros estamos pensando que en primera instancia un 10% que llegue a su entubación un avance a reserva de que este es un compromiso de campaña de los diputados. Es un compromiso del próximo presidente de México en donde se hará una reacción más precisa. Nosotros, siendo ecuánimes con nuestra propuesta de política en la campaña, lo estamos haciendo como lo tenemos que hacer con todo lo que ofrecimos en las casas, lo que ofrecimos en nuestro discurso, en nuestro mensaje político. Tenemos varios puntos de acuerdo y varias iniciativas de aprobación. Abundo en que se buscará una alianza estratégica con todos los legisladores federales y representantes de nuestra entidad, independientemente de la filiación política de los mismos, para que la mayoría de los puntos de acuerdo que se relacionen con aspectos específicos de la dinámica local sean apoyados por los 14 diputados chihuahuenses, los diputados del estado de Chihuahua. Somos 14 diputados, de los cuales 8 diputados somos el rijo. Y hemos llegado a un acuerdo en la banca de registro de Ligia de A por nuestro coordinador de la fracción, que es el diputado Camelatí, en donde todos los documentos van insignados por los 8 diputados del estado. También tengo que comentar que en esta ocasión, en el punto de acuerdo que la semana pasada empezamos, el diputado de Ciudad Juana, en la sección nacional de Ciudad Carlos Mulo, está con nosotros, está apoyando. Creo que la unión de los diputados, si lo logramos hacer, de los 14 diputados del estado de Chihuahua, en este tipo de documentos, en este tipo de trámites, podemos salir adelante en tres beneficios para Ciudad Juana. Para reporteros nueve sentidos.